Cleta Bici Partes Cleta Bici Partes decidió patrocinar a corredores para las competencias de Rural Bike y Mountain Bike. Por el momento, no se descartan incluso nuevas incorporaciones para la presente temporada. La empresa que lidera Francisco Leporati, secundado por su padre Carlos y su hermana Georgina, comenzó sus actividades hace tres años y ya está insertada en la comunidad de negocios de la bicicleta en la provincia de Córdoba. Ahora, apoyando el ciclismo, los veremos en casi todas las competencias. Remera negra y blanca que identifica a Cleta Bici Partes. Soy Luis Donores, de categoría Máster A1. Estamos en Cleta para que el equipo siga creciendo, un equipo nuevo, gracias a Francisco Leporati, con la iniciativa de él. Y bueno, que el equipo tome fuerza y se haga conocer más en el ambiente de la bici, del ciclismo. ¿Y cuántas competencias has cumplido hasta el momento? Esta es la primera de Mountain Bike, yo vengo de la ruta. Soy Leo Cabrera, categoría B1. Y bueno, estoy acá para darle una mano a los chicos, completa, gracias a Pancho Leporati. Y tratar de seguir sumando para el equipo. ¿Vos crees que la experiencia tuya la podes volcar en la juventud que tiene este equipo? Sí, crearemos que sí. Se va a hacer fuerte en ruta, en MTB. La idea es hacerlo en las dos cosas, en la ruta y en Mountain Bike. Gracias. Bueno, mi nombre es Matías Seccarelli, estoy en la categoría Máster A1. Si bien soy nuevo en este deporte, lo conozco, Pancho, por el automovilismo. Hace un año y medio que estoy corriendo, así que como trato de defender los colores, lo mejor posible. Que seas bienvenido al equipo y que tenga mucha suerte en este 2019. Bueno, muchas gracias y bueno, déjame agradecer a Carlito y a Francisco Leporati que me tuvieron en cuenta para este objetivo de ellos, que hace muchos años que estaban pensando en formar un equipo. Rinsten Spring Aquellos que prefieren andar en bicicleta en terrenos difíciles probablemente han sufrido dolor en la espalda, como consecuencia de los largos viajes. Un grupo de desarrolladores ucranianos han decidido resolver este problema. Ellos han creado un amortiguador de asiento Rinsten Spring. Según los desarrolladores, el dispositivo suaviza cualquier sacudida y puedes instalarlo absolutamente en cualquier bicicleta y solo lleva unos minutos. Este dispositivo absorbe los golpes en tres direcciones, suavizando la mayoría de impactos. Rinsten Spring está hecho de metal duradero, lo que garantiza su fiabilidad y durabilidad. Hoy puedes comprar este amortiguador por 28 dólares. ¡Suscríbete al canal! Todos los ciclistas de élite tienen buen dominio de su herramienta de trabajo. Pero hay algunos que se destacan más que otros. Y si no, miden de lo que es capaz de hacer con la bicicleta el eslovaco Peter Sagan. ¡Gracias! 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 Sagan's down. y, bueno, ese paseo es malo y lo está ahora, pero no fue antes, gran frustración para Peter Sagan. Se vea que la división está en el camino, vean esto, ¡wow! ¿Cómo es eso por hacer un descanso? Balgui en uno de esos descanso. Sagan, look at Peter Sagan, motoring along, Sagan in front, right on his way over, here goes Kwiatkowski, goodbye Peter, this is Kwiatkowski's race. Absolutely stamping on the pedals, he won in similar fashion, the World Championships a couple of years ago of course in Geelong, Australia, but it's Peter Sagan who takes it in inimitable style, punches the air, left it late, 50 metres to go. To see him pick up the pace, and he certainly does, off the nose, he goes, and who's going to have the will to stay with him? He's burned his teammates, they got him into a safe place, he's got one wingman right now to protect his back wheel, Sagan cracks it up right now, he's going to find another gear shortly, they're going to spread across the line, and Sagan hits it, the afterburners are on, Sagan's running for this one, oh he's going to hit the line, but he's going to have company as well, oh and the easy's up right at the very last, and I believe, hands the victory over to his team mate. Any time in bombshell kriger up to his team mate look? Any time in bombshell experimenting with the players, –he shouldMC 快 Это драма, Diego, Diego, Diego! –ERCANICL Foxlarm ¡Oh yeah! 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 ¡Oh yeah punto bar Atención que se viene una competencia de ciclismo de montaña que puede marcar historia 3, 4 y 5 de marzo primera edición de los Reartes Marathon, primera etapa una crono escalada segunda etapa un rally de 75 kilómetros, tercera etapa cross de 8 kilómetros por vuelta los Reartes 3, 4 y 5 de marzo, la primera etapa la primera etapa denominada vertical es en Villa General Belgrano será una crono escalada de 16 kilómetros la segunda etapa denominada etapa reina Villa Yacanto, modalidad rally Villa El Yacanto El Durazno y la tercera etapa será un circuito de 8 kilómetros por los senderos de los Reartes y camino abierto Marathon Los Reartes para el 10 de marzo se anuncia la séptima edición de la Vuelta Alpa Corral 60 kilómetros competitivos 30 kilómetros las promocionales remeras, medallas, trofeos premios en efectivo 10 de marzo la cita es en Alpa Corral La Vuelta MTB Arribamos así al final de una nueva edición de Entre Pedales si fue de tu agrado nos volveremos a encontrar este viernes por la frecuencia de 87.9 Radio Show Sport La Red a las 16 y 30 para seguir de cerca todas las competencias provinciales en las redes sociales en todo momento gracias por seguir viendo Entre Pedales Entre Pedales Entre Pedales ¡Gracias!